de las elecciones generales. Seguimos con este radar especial con los candidatos a una semana de las elecciones generales. Recuerde que estamos preguntando aquellas cosas que aún no han sido preguntadas en esta corta campaña electoral. Y como seguimos con el orden alfabético, el último en la lista, por orden de nombre, es Saúl Méndez del FAD. Bienvenido, Saúl. Gracias por la oportunidad. Buenos días. Un honor tenerlo nuevamente en radar. Y empiezo con la primera pregunta. El principal donante de su campaña, según lo divulgado por el Tribunal Electoral y algunos medios, es Suntrax. Y yo le pregunto, ¿es válido usar los dineros de la cuota sindical de los obreros de la construcción para financiar su campaña? Primero, no mi campaña. Segundo, fue la campaña primaria. Tercero, se discutió en las estructuras de Suntra ampliamente, desde las bases hacia su estructura, la candidatura. Y por eso se definieron apoyos en la primaria. Doctor Ritter. Ese es el apoyo que recibió en la primaria, no después para la siguiente etapa de la campaña presidencial. Es que cuando se habla de campaña, se incluye toda la campaña. Eso no ha sido así. Y sin duda, pues, cuando nos corresponda, vamos a presentar como van a ser todos los demás. Ahora, a mí no me financia Mota, ni Eichmann, ni ninguno de los 115 ultramillonarios. Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de lucha han aportado, incluso los miembros de la directiva, cada uno aportó 100 balboas en ese momento de primarias. Otros donantes de su campaña son constructoras vinculadas al escándalo Blue Apple. ¿Como cuál, por ejemplo? Como REC. Constructora RET. Fue cierto que en efecto donó 3 mil balboas. Eso comparado a los que han donado en las otras campañas es simplemente ridículo, por un lado, pero no hay compromiso con nadie. El planteamiento es bastante claro. Los que delinquieron, los que le robaron al país, van a ir a la cárcel, se va a recuperar lo robado, y no cabe duda de que lo recuperado debe venir para educación, salud, vivienda, trabajo, agua potable. Así que no hay compromisos con nadie. Y eso es lo que hemos dicho al país y es lo que se va a sostener. Imaginemos un gobierno del FAT. Sectores sociales descontentos con sus políticas, cierre de calles, etcétera. ¿Cuál es la actitud de Saúl Méndez, presidente, frente a esas expresiones de descontento popular, de los cuales, algunos de los cuales ha sido protagonista, y ante el cierre de calles, ¿cuál es la actitud, la disposición de Saúl Méndez, presidente? El pueblo no sale a la calle por deporte, tampoco sale por hobby. Cada vez que escuchamos a la población que sale por agua potable, por educación, por los centros de salud, por carretera, protestas sociales de los obreros porque se van a reformar las leyes que lo perjudican, la gente sale para hacerse escuchar. Nosotros hemos propuesto un gobierno que pone en el centro de las políticas públicas a los seres humanos, a los panameños y panameñas, niños y niñas. Nuestra intención es atender lo que nadie ha atendido en este país, resolver los problemas sociales, y en la medida en que el gobierno esté funcionando, no cabe duda de que la población irá, sin duda, resolviendo sus problemas que los llaman a las calles. Así que en nuestro gobierno no habrán leyes impopulares, no habrá saqueo de los recursos del Estado, ni habrá tampoco la posibilidad de que no se la atienda la población. Ahora, el derecho a la protesta es un derecho universal y el pueblo puede utilizarla en el momento que crea que hay una situación que no está funcionando. Usualmente se le pregunta por Venezuela y Nicaragua, pero yo no le voy a preguntar eso, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted hace una distinción entre un líder como Chávez y un líder como Maduro y cuál es esa diferencia? A ver, los líderes se caracterizan cada uno por su individualidad. Como, por ejemplo, Obama se diferencia de Trump y así sucesivamente. Es decir, cada uno tiene una individualidad que hace ver, notar conforme al desarrollo de su momento histórico que está viviendo. Yo diría que en ese caso en particular que usted menciona son los momentos históricos que cada uno vivió. Pero no hace una distinción entre la legitimidad de uno y otro. La legitimidad no la doy yo, sería un atrevimiento. La legitimidad la da el pueblo venezolano. Ellos son los que con autodeterminación y soberanía dan la legitimidad a quienes eligen en las urnas, no yo. Sol, pero en esta misma orden de ideas, si tuvieras que escoger a un líder latinoamericano de izquierda como modelo, a seguir como modelo para presentar, ¿cuál sería ese líder? A ninguno. Cada país tiene un líder. Cada país tiene un proceso. Cada uno de los pueblos de nuestra América Latina tienen su particularidad. En el caso nuestro, panameño, yo soy el candidato del Frente Amplio para la Democracia y tenemos nuestra particularidad, nuestra cultura, nuestra autodeterminación y nuestra soberanía. Lo que se va a hacer en Panamá se va a hacer a lo panameño. Y no hay que buscar modelos referentes, simplemente cada pueblo tiene sin duda la capacidad de generar sus líderes y sus procesos. Saúl, ¿por qué cree que el FAT como opción electoral ha tenido tan poco éxito en Panamá? Bueno, yo creo que es absoluta esa pregunta. Primero, fuimos a unas elecciones pasadas que fueron las más corruptas. En poco menos de seis meses y a un mes y medio de las elecciones logramos hacer el Congreso Constitutivo, logramos llamar la Primera Presidencial, escoger el resto de las candidaturas. Fue muy prematuro todo aquello. Y enfrentamos a los poderes reales sin duda. En esta oportunidad hemos estado en los tiempos que corresponden, no entramos de último como ocurrió la vez pasada, debemos reconocer nuestros propios errores también, el desconocimiento absoluto de estas reglas del juego en aquel periodo y por eso en esta ocasión hemos mejorado sin duda, hemos aprendido y hemos presentado nuestra propuesta que además es bien aceptada por toda la población. Ayer nada más en las caminatas que hemos realizado y en el transcurso de la semana donde vamos, la población expresa claramente su apoyo a una candidatura distinta. La gente entiende que nosotros somos las diferencias del resto de las candidaturas. Doctor Ritter. Mira, para hacer ese tipo de distinción, yo quisiera que nos ubicáramos por un momento cuando uno ve debates en otros países, debates como el debate que hubo en España la semana, esta semana, los debates con España, se establece claramente la diferencia entre los candidatos de izquierda y los candidatos de derecha, además ni siquiera hay que decirlo, ellos mismos se autoproclaman y se acusan que tú eres de derecha, tú eres de izquierda. Si nosotros tuviéramos que hacer esa misma distinción en Panamá y cuando han aparecido ustedes los siete candidatos, ¿cómo alinearías entre izquierda y derecha los siete candidatos? A mi juicio, los seis candidatos son neoliberales, es el continuismo de más de lo mismo, son los que llevaron al país en la situación en la que está. Sexto país del mundo donde hay peor desigualdad, el país donde hay muchos recursos pero la población tiene salarios bajos, el quiebre en la educación, la salud, la vivienda, el agua potable, el trabajo, las cosas que son necesarias. Nosotros hemos presentado una propuesta que a duras penas alcanza dos estadios. Primero, a descentar el Estado y segundo, tratar de resolver los problemas que la población nadie le ha atendido. Y estos derechos que estamos planteando, usted lo encuentra en la Carta de Naciones Unidas, trabajo, educación, salud, vivienda. Es decir, es una etapa en la que el país está viviendo y lo que se está pidiendo es lo mínimo y ese mínimo debe garantizarle vida digna a la población. Así que yo no entraría sin duda a establecer los conceptos porque esto es un problema de conceptos en torno a la izquierda y que representa el neoliberalismo que todo el mundo sabe que es derecha pura y dura. Y quienes han gobernado estos últimos 30 años, cuatro de los candidatos han sido diputados. Menciónenme una ley que ha ayudado a resolver el problema de desigualdad en el país. Otros dos fueron ministros de Estado. ¿Qué hicieron allí? El que estuvo en Washington. ¿Qué han hecho por este pueblo? Y no cabe duda que todas sus políticas han estado encaminadas a enriquecer a unos cuantos y hacer sufrir a la mayoría. Usted no hace ninguna distinción entonces entre sus contrincantes, pero imaginemos el escenario de que existe el voto obligatorio en Panamá y usted tiene que elegir votar por uno de esos seis. ¿Por quién votaría? Votaría en blanco. Ninguno de ellos puede ser una opción real para la demanda que el pueblo tiene. Yo votaría en blanco. Doctor Reiter. Y si, con tu permiso, si entramos en algunas preguntas que son de más, si se quiere, más íntimas, pero que en algunos, para algunos tiene importancia. Por ejemplo, las creencias religiosas. ¿Tú crees en Dios? Fíjese, yo creo en todo lo que el ser humano tiene la libertad de expresar. Hay siete grandes religiones en el mundo, aquí conviven, y más de esas, una serie de fracciones, y yo soy respetuoso de todas ellas. A mí, mis padres me bautizaron en la Iglesia Católica. Me encanta el Papa Francisco, por ejemplo, ese es un hombre progresista, representante de la teología de la liberación, que nació en nuestra América como un aporte dentro de la Iglesia. Uno de mis grandes amigos, el Padre Conrado Sanjur, también un luchador social por la dignidad de nuestro pueblo. Entonces, visto desde ese punto de vista, y visto de esa teología, sin duda, pues, el Dios que se reivindica es el Dios que salvó a la humanidad, que vino aquí a hacer justicia, y en esa justicia creemos nosotros. Muy interesante su respuesta. Una pregunta adicional, Saúl Méndez. Seis de mayo, ubiquémonos en ese día. Usted no resulta ganador de las elecciones. Yo sé que todos van a decir aquí que van a ganar las elecciones, usted no resulta. ¿Cuál va a ser su estrategia y la estrategia del FAT de cara al siguiente torneo electoral? Bueno, nótese lo siguiente. Creo que estamos en un episodio en el que el pueblo es el único que puede transformar esta realidad. Si esto no ocurre en este periodo, yo no tengo duda que va a ocurrir en el próximo periodo. No obstante, estoy seguro que va a ocurrir en este periodo. Hay un cansancio de nuestra población en función de la demagogia, la mentira, el robo, el engaño, el atraco de la cosa pública, y la gente está cansada de eso. Así que la gente es, para mi entender y mi sapiencia, el pueblo es el sujeto histórico de la transformación y nosotros a ese pueblo le estamos hablando. Así que depende de ti que esto cambie. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Lo que hemos hecho toda la vida. Seguiremos organizando al pueblo, lo hemos hecho a través de los trabajadores, Suntra Conusi, nos hemos empeñado en colaborar para organizar a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, para organizar también a las mujeres, a la juventud, etcétera. Y seguiremos, sin duda, organizando a nuestro pueblo porque nosotros entendemos que esa es una gran carencia que tiene el panameño, estar organizado. Estar organizado nos permite, ¿qué cosa? Pensar, analizar, proponer y luchar por las propuestas justas que queremos del país. Así que esa es una llave fundamental. En el Congreso del 2007 de Frenadeso, las dos tesis estratégicas nuestras fueron, una, construir poder popular, que significa organización del pueblo, y dos, la constituyente originaria. El instrumento político electoral, que hoy se llama Frente Amplio por la Democracia, es un elemento táctico dentro de una estrategia que debe llevar al pueblo a ascender al poder, a hacer justicia, a hacer una sociedad próspera, pero próspera para todos. Es decir, eso es lo mínimo que se puede reclamar en esta etapa de la lucha de nuestro pueblo. Muchas gracias, Saúl, por acompañarnos una palabra final. Doctor Ritter. Sí, yo solamente decirte que este programa se hizo con la participación de los siete candidatos, pero en un formato distinto. No es el formato del debate, sino el formato de las preguntas, y las preguntas que poco se han hecho o que no se han hecho durante esta campaña, y de verdad que muy complacido con las, sobre todo con las respuestas que le has dado al país. Gracias. Yo quiero llamar al pueblo. Estamos en la casilla 6, nuestras manos limpias de la corrupción son las que pueden edificar junto a ti un nuevo Estado, vida próspera para todos, una sociedad equitativa. Bueno, muchísimas gracias, Saúl, por acompañarnos. Usted quédese aquí porque dentro de poco venimos con las conclusiones de lo que han sido estas siete entrevistas de las preguntas que aún no se han hecho. Gracias. Bueno, y hemos llegado al final de siete entrevistas distintas a los siete candidatos presidenciales. Ellos no abordaron sobre sus propuestas, ya lo han hecho en innumerables oportunidades, sino que contestaron aquellos interrogantes que nadie se había atrevido a preguntarles. Doctor Ritter. Una de las características que ha tenido este programa y por lo inusual que es, fue precisamente que los primero, como no abordamos los temas de la campaña y de las propuestas, no tenían los candidatos la oportunidad de prepararse para las preguntas y pudimos entonces contrastar cómo van a reaccionar los distintos candidatos ante imprevistos. Cualquiera de ellos, cualquiera de los siete que llegue a la presidencia de la república, tendrá que enfrentar problemas para los cuales no están preparados. De manera que esta es la primera vez y última, por supuesto, única vez que hemos podido ver a los siete candidatos no diciendo propuestas como ha sido en todas las, los foros y debates, sino ante preguntas que no se les habían hecho, preguntas que no se les habían formulado y la manera cómo reaccionan y cómo contestaron con absoluta libertad. Algunos ya lo vieron, unos más rápido, otros más cortos, pero en general yo debo decir como una conclusión es que los candidatos que hemos visto hoy son muy distintos de los candidatos que vimos hace un año y hace seis meses. Cuando los partidos políticos iniciaron sus primarias los estuvimos todos aquí, a todos los que después ganaron y también con los que perdieron y era un discurso que no es que cambien su concepción, pero sí en la forma de expresarlo. E igual a los candidatos por la libre postulación estuvieron aquí en radar todos antes de ser postulados, después de ser postulados y la desenvoltura, la manera como han abordado los temas, la soltura que han tenido para responder, creo que habla bien de la campaña política, les ha servido a todos haberse fogueado ya sea en debates, en foros, en entrevistas televisivas o radiales. Hay una oferta electoral que queríamos darle a los televidentes la última, que por ya el próximo domingo es la elección, pero de manera que esta es la última oportunidad que tuvieron de ver en un solo programa a todos los candidatos presidenciales respondiendo preguntas imprevistas. Y hay que reconocerle a los siete candidatos presidenciales porque creo que poca gente lo hace, que en 60 días de campaña han acudido a innumerables compromisos aquí en radar, como lo dijo el doctor Ritter, estuvieron al menos tres veces en las campañas cuando se definieron los independientes y con temas particulares cada uno accedió a sentarse en un panel y a defender sus propuestas en particular. Hoy vimos siete candidatos distintos y lo que es también importante en esta conclusión es que hoy hay un escenario distinto. Las reglas del juego cambiaron en esta elección, pero también una decisión de última hora pueden hacer que esta campaña sea mucho más apretada de lo que se esperaba. Yo recuerdo, doctor Ritter, hace 60 días había alguna gente que decía que esta era una campaña predecible, que tenía un favorito en todas las encuestas y que incluso estaba aburrida. Yo puedo decir que a una semana de las elecciones de esta campaña está todo menos aburrida. Es un escenario muy, muy interesante. Viene un quinquenio supremamente importante para Panamá y bueno, es su decisión quién será la persona que reemplazará a Juan Carlos Varela. Veamos qué dibujó Hilde de lo que fueron estas siete entrevistas. Esta es la interpretación de Hilde de la batalla por la silla. Ahí vemos tres candidatos que se quedaron un poco abajo, dos que para Hilde están más cerca de la silla y otros dos que están bien, bien aproximándose. Están los tres partidos arriba y está un timbalero también, doctor Ritter. El timbalero, sí, parece ser que esa va a ser la tónica, ese va a ser el caparazón que ha mantenido Hilde sobre Juan Carlos Varela es lo que acompañará. Ya ha ido acompañando a Ricardo Lombana el tambor. Yo creo que todos los candidatos tienen que mirar bien la caricatura porque sea quien sea el ganador, la característica que hoy Hilde representa en su caricatura es la que mantendrá en el presidente por los próximos cinco años. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en el día de las elecciones en la cobertura de tu decisión 2019. Música Música